¿Qué son las fuentes de recursos de contenidos digitales con las que cuenta la Universidad? En la biblioteca tenemos varias fuentes. Tenemos las bases de datos bibliográficas, donde van a encontrar libros, artículos, videos, partituras, casos, simulaciones de contenido digital. Y por el otro lado también contamos con los repositorios institucionales. Tenemos el repositorio institucional, el repositorio de revistas académicas, el repositorio de música y el repositorio institucional. En fin, pues todas las fuentes digitales que dispone la biblioteca son recursos de información que a la vez se pueden convertir en recursos educativos digitales según la apropiación que le quiera o la actividad como la quiera diseñar el docente. Los criterios que definir un docente para buscar recursos educativos digitales, lo primero que debe hacer es identificar la información a buscar, o sea, precisar qué información es la que va a utilizar frente al objetivo del aprendizaje. Lo segundo es identificar cómo y dónde buscar y para eso es muy importante definir una estrategia de búsqueda. En una estrategia de búsqueda es muy importante primero, bueno, definir la información a buscar, delimitarla, definir esos criterios, luego identificar en qué fuentes voy a buscar la información y luego evaluarla. Y por último es muy importante saber cómo la voy a utilizar y cómo la voy a utilizar éticamente. Por eso es muy importante desarrollar competencias informacionales y la invitación también desde la misma biblioteca es a que los docentes y toda la comunidad académica desarrollen esas competencias informacionales que son muy importantes para poder buscar información precisa, eficaz y de gran utilidad. Usar éticamente un recurso educativo digital es respetar el autor, respetar la fuente legal de la información. ¿Qué quiere decir eso? Identificar qué tipo de licencia de uso me permite hacer sobre el recurso educativo digital a utilizar. Igual siempre identificar el autor, citar la fuente bien. Muchas veces las situaciones de plagio se dan por el uso inadecuado de las bibliografías, porque no la citan bien o toda la información no es completa o no la usan adecuadamente. Entonces, la invitación es a usar y recoger toda la bibliografía completa de la fuente para poder no tener problemas de plagios o de uso no ético de la información. Cuando un docente quiere utilizar un capítulo de libro, un artículo de revista, bueno, otro tipo de texto dentro de sus contenidos en el curso, lo más recomendable es que cite al artículo, es decir, coloque el enlace al artículo donde está la fuente y no bajar el PDF y enviárselo a los estudiantes, porque ahí estaríamos pronto infligiendo derechos de autor. Cuando los docentes no encuentren los recursos de información o los recursos digitales disponibles, la biblioteca tiene varias formas de adquirirlos. Lo uno es que a través del área de desarrollo de colecciones, dispone un formulario en línea para que realicen las solicitudes de compra de este material. Así mismo, también los docentes pueden utilizar el servicio de solicitud de documentos, nosotros lo llamamos Celsius, que el objetivo es ubicar capítulos de libros, de revistas, todo tipo de material a otras instituciones en convenio a nivel local y a nivel internacional. La biblioteca ofrece el servicio de asesoría, donde el docente solicita ese acompañamiento para la búsqueda de información. Esta asesoría se da de forma presencial, de forma virtual a través de un chat, que se llama Pregúntele al Bibliotecario o a través de un formulario en la web. Por otro lado, la biblioteca ofrece cursos de formación. En este momento tenemos 10 cursos presenciales en temas puntuales, como usar las normas APA, cómo citar, cómo gestionar las referencias bibliográficas, cómo buscar, pero también ofrecemos un curso virtual, que es sobre todo la gestión de la información, que está todo el ciclo, digamos, desarrollamos esas competencias informacionales, que va desde cómo realizar una búsqueda, en dónde, cómo, cómo evaluarla, cómo seleccionar información de calidad, pero también cómo usarla éticamente.